¡Buenos días, mis preciosos! ¿Cómo están hoy viernes? Espero que estén súper, súper bien y que tengan un día maravilloso. Aquí me estaba peinando estas greñas y vine para acá sobre todo a cerrar la ventana porque ya nos vamos a llevar a Alejandrito para el Quinter, que está desayunando allá abajo en la cocina y ya está vestidito y todo. Así que vine a cerrar aquí porque por lo general cuando nos levantamos trato de abrir las ventanas un poquitito de las habitaciones para que entre airecito nuevo de la mañana. Así que vámonos, me puse ahora mismo en la mañana y le planché la ropita y bueno, ya se la puso. Tengo que poner esto para acá, que son otras cosas que tengo que planchar después y prefiero planchar así que si, no sé, cuando lavo y tengo cosas que planchar poco a poco, que no se me acumule tanto el bulto como antes. Ahí lo que hay son toallas lavadas de ayer. Y me falta simplemente creo que buscarle una chaquetita, sí, como un, sí, chaqueta blazer, sí, para que se vea más bonito. Tiene puesta una camisa y nada, la actividad me dijeron que era las 10 de la mañana, así que en cuanto se termine lo más probable es que yo lo vaya a buscar. Lo vaya a buscar y ya lo traiga para la casa, así que pues ya veremos cómo es la cosa. Le estaba diciendo ayer, adelántame algo, por lo menos, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, no, eso es una sorpresa, así que no te puedo decir nada, ya después lo verán seguro en video, yo no sé cómo va a ser la cosa, pero imagínense, él mismo no me quiere ni decir nada. Porque según él, dice que la fiesta es para las mujeres, para las mamás. Digo, no, no, simplemente para las madres, es para todas las mujeres, para las niñas, para todo el mundo. Entonces, para todo el género femenino. Dice, ah, entonces por eso no te puedo decir de qué se trata. Así que ya sabes. ¿Ya desayunaste? ¿Ya terminaste? ¿Ah, todavía? Dale, no te apures que todavía tenemos tiempo, ¿eh? Dice Alejandro, ay, me salió el gallinero completo. Dice Alejandro que tiene la impresión como que no vamos para el kinder, sino como que vamos a una fiesta. O algo así, porque está vestidito, por allá atrás anda. Tiene, ¿dónde está? Por allá atrás anda. Bueno, obviamente ahora le puse, tiene tulipanes ahí en mano. Obviamente ahora le puse el abrigo, gorro y todo. Ahora aquí tengo las confituras, cuatro cajas. Ay, qué lindas, son de estas. Estas son riquísimas, yo las he probado. Qué bien. Y dicen que este es un producto de Bélgica. Mmm, miren qué bonitas están. Tienen forma así como de conchitas de mar y todo. Miren, qué bonitas. Estas son súper, súper ricas. Porque el chocolate viene en diferentes, cuatro diferentes formas. El chocolate, ay, es delicioso. Delicioso, delicioso. Me encanta, estas las he probado. Así que de estas aquí tengo cuatro. Ahí hay unos tulipanes que Nicolai trajo ayer, pero quiero pasar rapidito por la tiendita roja. Ustedes saben que yo les digo de primeros auxilios a ver si tienen también tulipanes para comprar más. Porque esos, no sé, de ayer a hoy siento que se marchitaron un poquitito. Voy a ver, voy a ver si tienen ahí en la tiendecita esta. Espero que sí, porque sí, hoy es día 6, pasada mañana es día 8. Así que yo pienso que ya hoy, porque en los centros de trabajo y todo eso, por lo general, hoy también es que van a celebrar y felicitar a las mujeres. Entonces, pues, se regalan tulipanes. Se regalan muchos tulipanes. Y cuando es el 8 de marzo, uf, todas las florerías y todo, todo, todo lleno de tulipanes por todos lados. Tú lo ves siempre, la gente con tulipanes. Así que nada, ya estoy calentando aquí el carro. Tengo que echar gasolina. No, por lo general, nunca, siempre estoy al pendiente y nunca me quedo sin gasolina. Pero ya se le está acercando a la flechita roja. Y como todos estos días no he salido a ningún lado así, por aquí no hay una gasolinera cerca, que se diga, o no hay una. Pero como están arreglando para allá esa parte de la avenida, no se puede entrar a esa gasolinera hasta que no terminen eso ahí. Ok, vamos rapidito. A ver, rápido, 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 rápido. Ah, sí, mira. Ahí está incluso. Tienen tulipanes. 33 rublos cada tulipán. Uy, uy, por poco rompo esto. Mírenlos, aquí están. Así que vamos a coger cuatro ramitos de estos. Perfecto. Ahora sí, ahí elegí cuatro, cuatro ramitos. Así, porque es lo que les estaba diciendo, que son las tres maestras. Exacto, las tres maestras y la hija de la maestra que es la dueña de la casa. Entonces, pues, ella en ocasiones siempre está también ahí con los niños. Así que, obviamente, también hay que felicitarla. Así que nada, ahora sí, vamos. Qué bien toda se voy. Wow, nada, aquí va Alejandra. Así que vamos allá. Pero sí hace bastante viento. Aquí anda mi cucú. Hola, muchacha, dice. Ya le regaló las flores y las confituras a las maestras y a las niñas también. Como teníamos tulipanes sueltos, pues, le dio a las niñas. Exactamente, habían seis niñas, así que exactamente seis tulipanes. ¿Verdad? Le regalaste a las niñas y todas le dijeron gracias. Y ahora, dos niñas dijeron, vamos a levantarnos. O sea, se levantaron. Estaban sentaditas las dos, pero dejaron como una silla en el medio para que ahí se sienta al lado, en el centro de ellas dos. Dice la maestra. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora sí se puso bueno esto. Bueno, mis preciosos, no los puedo grabar mucho porque, ustedes saben, yo nunca les grabo aquí con los niños y todo eso. En el cumpleaños de Alejandro hizo una excepción y, por lo general, lo que grababa era que si los niños de cuello para abajo o si no trataba de grabar nada más a Alejandro así, inclinando la cámara porque, obviamente, son muchos niñitos y son pequeños. Bueno, así que, pues nada, llegamos ahora. Simplemente se quitó el abrigo porque ya venía vestidito de la casa. Lo peiné. Y, bueno, en cuanto entramos le regaló los cuatro, los cuatro, yo decir, buquetes en ruso. Los cuatro ramitos de tulipanes a una de las maestras que estaba ahí. Otra no ha llegado. Y la otra que vive en esta casa, pues estaba en el segundo piso, parece. Entonces le dice, este es uno para cada una de ustedes, incluso para la hija de la maestra. Y dice, ¡ay, qué emoción! Y entonces les di las confituras. Y Alejandro tenía otros tulipanes en mano, sueltos. Y entonces, pues, se los regaló a las niñitas que estaban allí sentaditas. ¡Ay, no, qué lindas! Con vestidos así preciosos. ¡Qué bonitas! Entonces, nada, lo peiné de nuevo y le eché un poquitico de época para que se le mantenga ahí el pelito en su sitio. Así que a las 10 de la mañana es que van a comenzar. Y creo que se demora como una hora y media, me estaba diciendo la maestra. Apenas son las 9 y 10. Y entonces, pues, ya después que se cambien y todo, las niñas, todos esos vestidos y todo eso, para ya después almorzar y dormir. Entonces le dije, en cuanto se termine, que ya el almuerzo lo vengo a buscar. Entonces eso sería como a las 12 y media, ya vengo a buscarlo. Así que, pues, bueno, ahí se quedaron. Les hice fotos, les hice fotos ahora con todas las niñas. Entré un momentico y me quité las botitas para la parte del salón. Y les hice fotos con las niñas, él en el centro, y todas las niñas abrazándolas. Con las flores y los tulipanes en las manos. ¡Ay, no, qué lindas! Las tengo ahí en el teléfono, dice la maestra. Después me las envía por WhatsApp. Digo, claro que sí. Así que nada, vámonos y que disfruten el día. Digo, le digo a la maestra. Yo le estaba preguntando a ella que me dijeran, que sea, me dieron adelanto de qué se trataba la actividad. Y me dice que no, que no, que no. Digo, que es un secreto que yo me voy a enterar hoy por la tarde, hoy a mañana, y me va a contar. Y que la maestra, pues, cuando suba los videos al grupo de padres, pues, ya ahí veremos. Dice la maestra. ¡Perfecto, Alejandro! Porque yo les dije que no podían decirle nada a sus mamás porque es una sorpresa. Digo, bueno, pues, ya veremos qué es lo que es. Entonces, ahora que ya ahí va saliendo, ya los van a poner de nuevo a ensayar. Dice la maestra Alejandro y Liera, que es otra muchachita. Vengan que ustedes son los primeros, los que van a abrir y cerrar la actividad. Así que, bueno, que disfruten hoy ahí. Vamos a darnos una vuelta por aquí, por el patio. Porque yo no me acuerdo ya ni cuánto tiempo hace que yo no vengo para acá atrás para el patio. Por ahí veo a mi vecina Elena en la cocina de su casa. Por la ventana la vi. Este, oí, ya ni me acordaba. Esa manguera que tiene Nicolai por ahí para allá. No sé ni para qué. Pero, wow. Está esto desolado, desolado. Que va, hace mucho viento por aquí. Así que, cuando sea verano, ya ustedes saben que esto se pone bello, espectacular. Pero, por el momento, están las matas pelas. Preciosos, ¿cómo están? Les hice como que un clip ahí en la mañana. Pero, bueno, ahora es que les doy la cara. Me estoy grabando. Por eso que me ven súper, súper pálida. Porque tengo todas estas luces. Y esta cámara, como está, los ajustes de colores los hace automáticamente. No como esta de acá, que ya yo la tengo ajustada manualmente. Entonces, pues, estoy grabando. Así que ya lo verán por el canal de belleza. Pero, me estoy ahora poniendo pestañas y haciéndome algo rapidito y sencillo en los ojos para seguir y terminar. Entonces, pues, bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que, bueno, cuando vean este vlog hayan pasado un fin de semana muy, muy, muy bonito. Y espectacular. En Nico, yo ahora andaba por el mercado central con Ilián. Fueron a comprar papas, huevos, frutas y no sé qué cosa más. Entonces, ahora él viene y me trajo este platito de frutas. Porque me preguntó si ya yo había almorzado. Y le dije, no, no, no he almorzado. Estoy aquí grabando. Así que, en cuanto yo termine, yo voy y almuerzo algo. Ya que ellos, en cuanto llegaron, pues, se sentaron a comer. Pero yo dije, no, yo voy a seguir grabando. Porque estaba súper emocionada con los productos que estaba utilizando y probando. Entonces, dice, para que comas algo tan lindo. ¡Ay! Entonces, ahí me trajo mandarinas y manzanas. Estas se ven buenísimas. Y me dijo que también compró unas peras. Peras manzanas. Así que estoy loca por probar eso. A ver qué tal. Nada, voy a terminar mi maquillaje. Por aquí también estoy probando estas pestañas. Que son súper bonitas. Me han encantado. Primera vez que las estoy utilizando. ¡Wow! Están bellísimas. Así que voy a terminar. Me falta el ataque con roquetero. Ah, me levanté. Y lo que hice fue aplicarme una... Una más... No, una así. Una mascarilla de tratamiento de proteínas en el pelo. Ya que, como les mencioné, quiero como que darle más cariñito a mis greñas. Y por el momento... No sé hasta cuándo me dure la locura. No utilizar extensiones. Así que, pues, me hice una mascarilla en la mañana. Me la dejé como una hora. Ahorita les voy a mostrar cuál fue. Porque ya viene así todo. Y entonces me la dejé como una hora. Ya después me lavé con shampoo. Y me puse un acondicionador hidratante. Y, este... Me sequé el pelo. Y simplemente le di ondas a las puntas. Más nada. Se puso un cintillito ahí, una diadema. Y ya. Ya se hizo. ¡Ay! Las pisitas. Porque Nicolás le compró unas pisas así súper chiquititas. Y yo las puse a hacer en el horno. Espero que no se hagan chicharrado. ¡Ay Dios! Espérate. Espérate. ¡Ay! Por poquito. ¡No! En el momento justo, Juque. Y Alejandro. ¡Ay, mi madre! Un minuto más y se hacen carbón. Un minuto más y se hacen carboncitos. Y la ando todavía en pijama y todo. Digo, quédate así, muchachos. El tiempo está... El día de hoy está súper nublado. Pero súper, súper nublado. Desde la mañana. Parece como si ya fueran las 8 de la noche. De lo nublado que está el día. Voy a encender aquí. ¡Ay! Por poquito, vaya. Un minuto más, de verdad. Y se ponen... Prietas. Carbón las pizzas. Esta hace rato que no veía estas mini pizzas. O a lo mejor, tal vez, no pasaba por esa zona en los mercados. Que por lo general, creo que la venden en los mercados Victoria. Está súper caliente. Así que te vas a quemar hasta el alma. Ven, aquí están. Poquitos se achicharran. Pero no, así están crujientes y están ricas. Ahora simplemente esperaba que se enfríen y ya. Miren esto. Él compró huevos. Pero parece que para una banda completa. Pero esos son los que venden en el mercado. Que a veces vienen de dos yemas. En el mercado central de la calle. Ustedes en ocasiones lo han visto. Los que me siguen de antes. Y son buenísimos. Entonces, siempre que va, compro un montón. Por aquí me compro frutas. Estas son las peras manzanas que dice él. Yo las vi y dije, son manzanas. Dice, no, me dijeron allí que son peras manzanas. Eso está interesante para probar. Estas de acá son manzanas. Y por allí compro mandarinas. La locura se la heredé completa. Completa, Lele. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso es un banco tan natural. Es que él estaba... Él estaba cantando. Y de momento siguió con un repertorio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa loco, Alejandro! Nada. Ya terminé de grabar. Le hice las fotos. Así que ahora voy a apagar todo el reguero de luces. Este parece que me vuelve mi coloncito prieto. Porque me veo muy pálida con todas estas luces encendidas. Así que voy a recoger también aquí. Miren aquello. No se lo pierdan. Según él está limpiando. Porque él estaba comiendo algo. Y había puesto un plato allí. Con un vasito. Y entonces estaba la marca del vasito. Parece que tenía agua por abajo. Algo, no sé. O jugo. Y fue con las servilletas a mi estudio. Y ahí lo está limpiando. Pero hasta ahora mismo estábamos gozando de él y yo. Nada más que lo estoy mirando. Y estoy esperando que se me hiervan ahora unos huevitos. Que tengo ganas de eso. Con una ensalada que Nicolai me trajo. Que la venden por allá en el mercado central. Súper casera. Y realmente no sé cómo se llama eso en español. Pero se los voy a mostrar ahorita. Miren. Está limpiando más de la cuenta. Lo que tienes que hacer es recoger este reguero que tienes ahí. De todos los cojines. De todos los cojines. Ay Dios mío, como gozamos Ven acá Alejandro, tú estás mirando El televisor, tú lo estabas mirando Porque me parece que ese canal No es el canal de muñequitos Para nada Es ese Ah, ese fue papi El canal de muñequitos creo que es el 8 o el 13 Antes era el 8 Y ahora lo cambiaron creo que para el 13 Vamos a ver Ah no, el 13 lo entero Ah, 15, ah, ya sabía yo Que era algo de por ahí Por ahí cerquita El 15 Cucu, papá, yo sé que tú estás limpiando mi amor Pero cambia la toallita, o lávala, o bajando Bueno, esas son toallitas húmedas Pero está limpiando hace rato con la misma toallita Con la misma toallita Bueno, se le agradece Se le agradece, ¿te dejo el televisor en sentido? ¿Tú vas a estar aquí? ¿Sí? Ah, bueno Se le agradece, ay Dios mío Pero bueno, él está limpiando Según él Déjame poner el mando por acá Miren aquello, no se lo pierda Le está sacando brillo Ya, Titi Cuquito, ya ¿Qué más dice? Ay Dios mío Sigue limpiando Que tú lo que tienes que recoger Es la burundanga que tienes arriba del sofá Ya, bueno Así que ya me hice aquí mis huevitos Y les mencionaba sobre esta cosita de acá Miren, se ve así como si fuera, no sé Medusa, algo de marra Pero si les digo el nombre Les miento, la verdad No tengo ni la más mínima idea Cómo se llama eso en español realmente Así que lo voy a acompañar con este tipo de pan Que se llama Lavash Así que buen provechito Se van a comer agua Ahora tengo ganas de huevitos hervidos Acompañarlo con esto Sé que aquí se ve un poquito oscuro Así que vénganse para acá Aquí está la mascarilla De la cual les hablé ahorita Que fue la que utilicé hoy en la mañana Se las he mostrado En otras ocasiones Se las publiqué Incluso hoy por Instagram Y muchos de ustedes me estaban comentando Algunas que la utilizan Otras que lo han visto el producto Otras que han escuchado también Muy buenas opiniones del mismo A otras que tal vez incluso no les ha funcionado A mí la primera vez que la utilicé Tampoco me funcionó Y ya les voy a explicar cómo es que yo la uso Así que pues bueno Es esta de acá Organic Rust Simulero Es la marca Y se llama Heart Mayonnaise Yo siempre compro Es de 32 onzas Venden uno de 16 Y otro de 8 Semanas recuento Pero este me dura Puff Un montón Meses y meses Que me dura este de acá Está súper grandote Así es como se ve por dentro Ven Ya le quedó un poquito Ya tengo que reemplazarlo Y tiene como unas pintitas Ya que esto es a base de huevo entero Tiene como unas pintitas así café También tiene diferentes aceites Sobre todo bastante aceite de oliva Y me encanta Bueno rapidito les cuento Cómo es que yo lo utilizo Si me siguen de antes En alguna que otra ocasión Ya les hablé de este producto Y cómo es que yo lo utilizo Yo lo vengo utilizando Desde el 2012 Hace 8 años Que vengo utilizando Este producto realmente Y aquí dice que es un acondicionador Para cabello dañado Lo puedes utilizar tal vez Luego que te laves la cabeza Con el shampoo Y te lo aplicas Pero de esa forma No lo recomiendo Porque como es a base de proteína De huevo Te queda el pelo súper duro Entonces dices Esto no me funciona Me deja el pelo súper reseco Tieso como un palo Y no está para nada Suave y manejable Eso me pasó Las dos primeras ocasiones Que yo lo utilicé En el 2012 Yo dije Yo lo voy a tratar De otra manera Porque así fue como Vi videos en YouTube De chicas que yo seguí En aquel entonces Que así fue como comencé Yo prácticamente A ver YouTube A ver cómo se cuidaban El pelo alisado De rizado Chicas afroamericanas Y todo eso Hablan inglés Yo no entendía ni papá Yo lo único que miraba Era el paso a paso Y cuáles eran los productos Que utilizaban Así que pues Vi que ellas lo utilizaban Como un acondicionamiento Profundo Antes De lavarse El pelo Con el pelo completamente Sucio y seco Entonces de esa manera Es como yo lo utilizo Y me funciona increíble Cuando por a veces No tengo ganas de ir a Ahora que voy a comenzar De nuevo a cuidarme Las greñas Porque hace rato Que no estaba en esto A veces cuando no tengo ganas De hacerme el tratamiento Con el huevo Que es mayonesa Y todo eso Digo ah Voy para esto Y ya Que es más rápido Y ya está todo listo aquí Entonces lo que hago Es con el pelo así seco Tomar un poco De producto Poco a poco Y voy como que Mechón por mechón Pero sobre todo Haciendo más énfasis En las puntas Y lo dejo Como media hora O una hora Me pongo un gorrito plástico Y lo dejo un buen rato Que se penetra ahí Lo que voy haciendo Otras cosas Ya después Me lavo el pelo Con shampoo Y me pongo ahí Un acondicionador Súper hidratante Porque después De ese producto El pelo queda Rígido Se siente bastante duro Porque exactamente Eso es lo que hace La proteína Y sobre todo Si tiene huevo Que el pelo Te lo pone más fuerte Para así evitar Que se quiebre más fácil Entonces pues De esa manera Es como yo lo utilizo Y me funciona Pues a la mil maravillas Me encanta Y sobre todo Deja un olor Súper rico Por lo menos A mí me gusta mucho Como huele Deja un olor Súper rico En el cabello Me encanta La verdad Que ese producto Así que Como les digo Lo vengo usando Hace 8 años Y lo voy a seguir comprando Y me dijo De tanto repectorio Y yo creo que El videíto de hoy Lo voy a dejar hasta aquí Ya me voy a bañar Bañar a Alejandro Y a dormir para mañana Que es 8 de marzo Así que Este video No sé si estará Después del 8 de marzo Pero bueno Feliz día Para todas mis preciosas Del mundo 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 Espero que pasen Un día muy bonito Mañana Día de la mujer Aquí se celebra bastante Lo que es el 8 de marzo Así que mañana Viene Arción con Marina Para acá Y vamos a estar aquí Le digo a Nicolai Que vamos a hacer mañana De comida Y dice Tú tranquila Tú ni te preocupes Así que tú tranquila Tú olvídate Que la cocina existe Te digo Ok Nada Le mando un besito Nos vemos en un próximo video